bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo actualizar tu iphone 16 vale pues bien chicos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes bajaremos hasta general y aquí tenemos actualización de software vale recordar que este es el método oficial de cómo actualizar un iphone si no te ha servido si no te llegó la actualización vale este iphone cuando se ponga más viejo vale le va a dejar de llegar actualizaciones cuando un iphone o cualquier otro dispositivo se pone muy viejo ya no le llega a actualizaciones vale si igualmente no te llegó la actualización espera un poco más porque a veces va un poco por región algunas regiones les llega más rápido las actualizaciones entonces cuando le das aquí mira le damos aquí hacia atrás le das empiezo ya hacer una busquera a ver si hay actualización disponible antes de darle clic en actualizar ahora recordar tener al menos 50 por ciento 30 por ciento de batería para no quedarte colgado durante la actualización de acuerdo pues ya estaría chicos si te ayudé no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo i